Roberto Guidotti abrazó la pasión por la fotografía hace casi 30 años. Desde ese momento participó de numerosas muestras y desarrolló una extensa labor docente en la ciudad de Santa Fe. La Fotogalería Guidotti es un espacio de trabajo que lleva 8 años de desarrollo en nuestra ciudad. En este taller se combinan el aprendizaje cotidiano y las muestras. Desde hace muchos años prácticamente, como decía hoy o como digo siempre, desde que empecé estuve y que me gustó la gestión de la fotografía. En tratar de darle, en un lugar como Santa Fe, tremendamente fotográfico, darle difusión a la fotografía. Acá donde estamos, en este espacio, fue como un sueño que tuvimos un grupo de amigos durante muchos años. Hasta que, da la casualidad, puedo acceder al espacio físico, si no, ni figuraría mi nombre, creo. Y a partir de allí, que cumplimos 8 años, a partir de allí fue una gestión permanente. Donde se lo sacó de los límites de la ciudad, dándole el lugar a los fotógrafos locales, a todos aquellos que lo quisieran o lo merecieran, digamos. Y dándole una importancia muy importante a nivel nacional. Desde el primer año, 2005, terminamos el año con una muestra que se llama Fotógrafos Argentinos. Una colección que la hicimos con fotos del patrimonio de Raúl Cotón, Alberto Monge, Miguel Gratieri, mío. Y a partir de ahí, queríamos hacer algo donde no nos sintamos excluidos. Entonces, de darle la participación a todos. Y a partir de ahí, empezamos a invitar gente. A invitar gente con muy buena recepción. Creo que en estos 8 años, que se hizo el año pasado la octava edición, pasaron prácticamente lo más importante, o de lo más importante, de los 40 años, de último año, la fotografía argentina. No quiero nombrar. Y en todas las ediciones, sumamos un par de fotógrafos de la ciudad o de la zona, por su trabajo, por su aporte a la fotografía. La idea es que esto siga. Ya hemos sacado la convocatoria para la novena edición. Todavía no me he invitado a participar a mí mismo, porque lo dejaremos para la última. Que es muy probable que sea la 10. Una de las partes fundamentales, aparte de la exposición dentro del espacio, son los cursos y las actividades extras dedicadas a los alumnos que participan. Tenemos ciclos de charlas, donde a lo largo de los años hemos recorrido toda la fotografía, desde los géneros, sus orígenes, análisis, interpretación. Un ciclo de cine, se llama la fotografía en el cine. En estos días vamos a ver los inundados de Birri, como afina la muestra que luego vamos a hablar. Charlas, invitamos, ahora estamos tratando. Nos hemos encontrado que hemos construido un patrimonio muy importante fotográfico. Ahora tenemos que aprender a conservarlo. O sea, hemos convocado a una especialista de acá de la ciudad que nos venga a dar una charla para aprender a hacerlo. Y estamos siempre en lo que creemos que es una buena forma de difundir y de aprender la fotografía. No es ni la mejor ni la peor. Es una forma un poco diferente, tal vez. Nosotros le llamamos fotografía de autor. Partimos de la base que la fotografía es un lenguaje. Por lo tanto, la utilizamos para expresarnos. Auspicia este espacio. Ministerio de Innovación y Cultura. Gobierno de Santa Fe.